Yo pedí a las cámaras de acá de Lámper y Rodríguez hasta que lo traen a la comisaría. Lo subieron, dice que había una denuncia que él estaba ahí haciendo disturbios, dicen ellos. Lo pudieron subir al móvil, pero no lo pudieron subir para auxiliarlo y llevarlo a un puesto sanitario o al hospital. Entonces, el subcomisario, que él que agrede a mi familia, que yo después, que ya entro en razón, porque yo, ¿qué pasa? Que yo ya dos semanas estuve muy mal. Es mi hijo. Entonces me fueron mostrando videos donde mi familia vinieron a reclamar, los golpean, les dicen de todo. Ese, no quiero decir la palabra, como que qué culpa tenía él, que le iban a chupar a él, qué sé yo, así. El subcomisario, él se tiene que hacer cargo de los presos que están ahí, ya sean por lo que sea. Están en resguardo de ellos, no es para que ellos los maltraten y salgan muertos de las palizas que le dan. Dice que hay un lugar en el fondo de la comisaría, que un jovencito, un niño de 16 años, me lo encontré, que la abuela no quiera hacer justicia. A mí, me tocan mi nieto, lo llevaron para allá y le dieron una paliza también. Recordar, este caso fue judicializado. ¿Qué novedades han tenido ustedes de la justicia? La causa, bueno, ha sido cerrada, digamos, por muerte natural. ¿Le han informado? Me han dicho muerte natural, pero que iban a seguir, pero yo como me desplomé dos semanas, recién me estoy levantando, gracias a gente que han orado por mí, pastores, porque no me podía levantar la cama. Entonces, yo lo que pido es justicia, que el señor gobernador traiga gente de afuera, un forense de afuera de Córdoba, él lo puede hacer. Señor gobernador, ayúdeme, es mi hijo. Traiga un forense de afuera, porque la policía está toda involucrada. Hasta el criminalista ha dado informe que no es. Ellos vieron cómo mi hijo cayó detrás de la butaca. En la foto que sale ahí, se quedan así asombrados, mirando como asombrados. Miren la foto de criminalista, cómo se asombran los de criminalista. Pero no los van a mandar a frente, porque son compañeros de la central. Entonces, yo pido que usted me haga justicia, señor gobernador. Le pido, por favor. ¿En el hall de la comisaría hay cámaras que le han podido informar? ¿Le han mostrado esos videos a usted para darle tranquilidad? No, no he mostrado nada. Porque yo fui a hacer la denuncia allá donde le comentaba yo que no me queda el nombre. Y yo fui y hice, y iban a tomar todas las cámaras y todo eso. Hasta acá no tengo novedad. ¿En control y gestión de la policía? Sí, ahí. Me mandaron que yo hiciera la denuncia. Iban a venir acá a llevar todas las cámaras, en lo cual lo hicieron. Aunque le gustaría que justamente le muestren esas imágenes donde aparentemente se ve el hecho. Sí, sí. Pero no quiero recortar. Hay una policía que es una morocha alta, teñida, que es muy atrevida, señor gobernador. Es muy atrevida. Esa niña no sé cómo puede usar un uniforme y manchar el uniforme, manchar esta comisaría. Porque acá hay chicos buenos, pero están manchados por la gente que manchan el uniforme. Porque esa gente, sáquela. Que le den lugar a otros chicos que puedan trabajar y sentarse en un asiento y hacer su trabajo como tiene que ser. Honradamente, bien, no maltratando a los presos. Sea lo que sea, nadie tiene derecho al maltrato. Hasta estamos defendiendo los animalitos de la calle. Más un ser humano. Señor gobernador, se lo pido por favor que esto llegue a donde usted está. Usted localíceme a mí y yo voy a hablar con usted. Pero yo necesito que vengan médicos forenses de afuera, que exumen otra vez el cuerpo de mi hijo, porque mi hijo lo golpearon y lo mataron adentro de la comisaría.